Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en 10 noticias, iniciando con la información climatológica a esta hora de la mañana, los 26 grados y ya por el resto del día una tarde bastante cálida, los 33 grados en centígrados se podrían estar presentando. El cielo parcialmente nublado, vientos del sur sureste a 16 kilómetros por hora, la humedad que se podría estar presentando durante este día es de un 64% y en la probabilidad de lluvia se registra un 10% solamente, por la noche la temperatura mínima a los 25 grados, el cielo parcialmente nublado, vientos del sur sureste a 19 kilómetros por hora, la humedad para esta noche algo elevada un 83% y en la probabilidad de lluvia se registra solamente un 10%. Y bueno, la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 con 4 minutos y la puesta la estaremos esperando alrededor de las 19 horas con 55 minutos. Hasta aquí la primera parte de la información climatológica, en un momento estoy de regreso para continuar con el pronóstico a largo plazo.